Hola, yo soy Ana Belgracia. Bienvenidos a esta nueva edición de Inside Hallmark Channel. Este mes los invitamos a ver una gran película histórica. Se trata de Juana de Arco y está basada en la vida de esta legendaria heroína, una joven de 18 años que en el corto espacio de dos años lideró al ejército francés hacia la victoria sobre los ingleses, salvó la corona del rey Carlos VII y cambió el curso de la historia. El film está protagonizado por Mila Jovovich y cuenta con las actuaciones del ganador de dos premios Oscar y dos globos de oro Dustin Hoffman, la ganadora del Oscar y tres globos de oro Faye Dunaway y el dos veces nominado a los premios Oscar John Malkovich. Y la dirección está a cargo del internacionalmente aclamado Luc Besson. La producción de esta gran aventura épica llevó más de seis meses de preparación para filmar en diferentes lugares de Francia y de la República Checa. Y los cineastas exploraron los mismos lugares del siglo XV donde Juana de Arco vivió, luchó y finalmente murió. Les cuento que el director Luc Besson se aseguró que las escenas bélicas fueran realmente aterradoras. Imagínense que se puso a filmar desde el centro de la acción y se tuvo que poner una armadura para protegerse a medida que las peleas se volvían más y más intensas y las espadas se acercaban peligrosamente. Estas increíbles secuencias ayudaron a Mila Jovovich a entrar realmente en el personaje de Juana de Arco. La ambientación de la época está muy bien lograda. Más de 3.000 trajes fueron confeccionados a mano para el film capturando de igual manera el esplendor y la miseria de la Europa del siglo XV. Las armaduras son una reproducción fiel de las originales y el trabajo de maquillaje también fue muy estudiado. En las pinturas comencé a mirar algunas fotos que Catrín tenía en hacer una investigación visual. Y vi este look increíblemente elegante, muy alto y muy alto. Y pensé, no, tenemos que hacerlo. Después de la coronación de Carlos VII, Juana de Arco fue más querida que nunca por los franceses y el rey Carlos empezó a temer su creciente popularidad. Pronto la valiente joven se vio en las manos de sus enemigos. Juana de Arco ha sido llamada de muchas maneras, desde una salvadora y una santa hasta una hereje, una bruja y una fanática. Pero todos los historiadores coinciden en que fue una joven increíblemente valiente que luchó por su fe, abrazando sus convicciones. Este mes los invitamos a conocer a la verdadera Juana de Arco, a develar la mitología y la mística y a descubrir el rostro humano detrás de este legendario ícono. Si desean más información sobre esta superproducción o sobre otra película, pueden entrar a nuestra página web homerockchannel.tv. Y yo me despido de ustedes hasta una nueva edición de Inside Homerock Channel con otros de nuestros grandes títulos. ¡Hasta entonces!